Hola, muy buenas chavales. En este vídeo voy a explicar cómo introducir más juegos en la Super Nintendo Mini Clásica, o Super Nintendo Clásica Mini, bueno, como se llame, ya que la consola de fábrica solamente trae 21 juegos, y bueno, al final han conseguido, era lógico que se iba a conseguir, igual que en la NES Mini se ha conseguido introducir más juegos. La consola tiene una capacidad de 240 MB, creo que es una cosa así, y bueno, se puede meter entre, no sé, cerca de 200 juegos. Pues eso, mucha gente echa de menos, lógicamente, 21 juegos no son nada, o la Super Nintendo fue un maquinón, y tiene verdaderas joyas, y hay juegos que no están, y hay algunos que, por ejemplo, a mí me sobran. A mí los Final Fantasy no me gustan, los juegos de ese estilo, por ejemplo, quitaría el Final Fantasy 3, quitaría el Super Mario RPG, aunque leí que es bastante bueno, no sé. El Kirby tampoco, los dos de Kirby, no, a mí no me, ni fun ni fa, el Earth Bound, tampoco lo jugué nunca, bueno, no sé, que vamos, que, que para todo el que quiera, pues, tener sus juegos de niño, los que echa de menos, mucha gente pide los Super Star Wars, yo que sé, el Final Fight, que tampoco está, el Axial Eye, que tampoco, voy a intentar explicar bien cómo, cómo hacerlo, es el mismo programa que se usó para la NES Mini, es este de aquí, que se llama Hakchi. Voy a dejaros en la descripción la dirección de la página para que lo descarguéis, esta es la última versión que hay ahora mismo, a día, hoy que es, 16 de octubre, la versión 2.21D, así que yo lo voy a hacer con esta, y si entráis en esta página, y hay otra versión más actual, pues, descargaros esa. Ahora, bajáis aquí, os bajáis la versión que queráis, yo me he bajado el .zip, y no sé por qué me está bajando tan lento, pero bueno, ya está. Ya está, bueno, pues aquí lo tengo, descomprimimos, nos va la papelera, y, bueno, ejecutamos Hakchi.exe y aquí, pues bueno, hay que seleccionar la consola que tenéis, o la NES Mini, la versión USA Europa, o la Famicom, que es la versión japonesa, o la Super NES, la versión USA Europea, que será la que tengáis la mayoría, o si la comprasteis en Japón, pues la Super Famicom. Yo como tengo la versión europea, pues la tengo aquí. Muchas gracias por usar Hakchi 2, este programa va a ser muy fácil de usar, pim, pam, pim, pam. Bueno, pues una vez que estamos aquí, lo primero que hay que hacer, ya es por seguridad, es flashear el kernel de la consola, o sea, volcarlo al ordenador, por si algún día, yo que sé, por lo que sea, por la razón que sea, hay algún fallo introduciendo un juego, que se quede pillada y se joda, pues volveríamos a flashear el kernel original y nos quedaría como recién salida de fábrica. O sea, que es más que nada, es por seguridad, y solo hay que hacerlo una vez. Solo hay que hacerlo siempre. O sea, que lo primero sería kernel, volcar kernel. ¿Quieres volcar el kernel? Sí. Bueno, pues lo primero que hay que hacer, lógicamente, es conectarla con el cable micro USB al ordenador y seguir estos pasos, ¿no? Que esté apagada. Conectarla, encenderla, manteniendo el botón de reset y después de unos segundos, pues más o menos cuando suene el sonidito de que Windows detecta un dispositivo, pues soltáis el botón de reset. Si no habéis hecho el quinto paso de instalar el controlador, pues le dais. Yo ya lo tengo hecho, no me va a hacer falta hacerlo. Se va a encenderla. Reset. Dejo el reset pulsado. Power. Suena el sonido de Windows. Ya puedo soltar el reset. Y ya empieza el volcado del kernel. Que nada, no llega al minuto, creo. Eso está bien, porque es una seguridad que tenéis ahí en caso de que la consola se estropee por lo que sea, que no puede ser muy difícil que pase, pues tenéis la seguridad que la podéis volver a dejar como recién comprada. O si tenéis que devolverla o lo que sea, pues flasháis el kernel y para la tienda. Bueno, el kernel original se ha guardado en la carpeta hackchi2 dump. No lo pierdas ya que es importante. La carpeta dump es esta. Bueno, esto pues yo recomiendo guardarlo en otra carpeta por ahí o un disco duro o algo que tengáis. Pero que no se pierda. Bueno, pues una vez que tenemos el volcado del kernel, aquí, bueno, flashear kernel original, eso, en el caso que diga yo que queráis restaurarla como recién comprada. Bueno, una vez que ya tenemos el volcado, vamos aquí a flashear custom kernel. ¿Es flashear custom kernel? El sí. Este es el kernel que nos va a permitir pues añadir juegos. Bueno, pues ya está flasheado. Cuando está llegando al final del flasheo no os asustéis porque suena como si se desconectara del USB. Es normal. Suena que se desconecta y al poco suena que se conecta otra vez y termina. Bueno, ya puedes añadir juegos a la NES Super NES Mini. La aceptamos. Aquí tenemos los juegos originales que no podemos eliminarlos. No podemos eliminarlos pero lo que sí podemos hacer es desmarcarlos. Yo qué sé. No, no puedo desmarcarlo. Ah, sí. No sé por qué no me estaba... Bueno, lo que sí podemos hacer es... Ah, es doble clic. Bueno, lo que sí podemos hacer es desmarcarlos si no queremos que aparezcan... Yo qué sé. No os gusta el juego pues dices no quiero el Star Fox 2. Fuera. No quiero el F0. Fuera. Los marcas y esos juegos ya no te van a aparecer en el menú. Eso sí, te van a seguir ocupando espacio porque no se pueden desinstalar. Pero bueno. Pues ahora pincharíamos aquí en añadir más juegos. Vamos a la carpeta donde tengamos los juegos. Vamos a seleccionar... yo qué sé. Aladdín. Axel Eye. Comprobé que en muchos juegos la versión europea, o sea, los que pone la E, dan errores. Incluso cuando lo añades al hack chip te da un aviso de que probablemente el juego no vaya a funcionar. Si te sale ese aviso, el juego no va a funcionar. Así que no lo metas. Los de la versión USA son los que son más compatibles. Voy a dejar en la descripción un Excel que va rellenando a la gente con un listado de juegos probados y los que funcionan y no funcionan para que lo miréis. Miréis. A ver, yo qué sé. Es que hay tanto que... Mira, voy a meter los Donkey Kong. Donkey Kong. ErgoGym 1 y 2. Voy a meter los de Star Wars. Ahí el Final Fight. Final Fight. Este, por ejemplo, el Final Fight tenemos la versión europea y este funciona. O sea, no... Super Mario del Stars y los Star Wars. Super Star Wars y Super Star Wars. y le damos a abrir. Ahora empieza a cargar los juegos. Mira, lo que decía precisamente. Parece que AirWorld Gym 2 no va a funcionar bien con el emulador original. ¿Quieres... No. Te lo va a meter igual, pero hay que quitarlo. Lo quitamos ahora... AirWorld Gym 2. ¿Era no? Pues fuera. Eliminar. Los juegos que metas tú, aparte, esto sí que deja borrarlos. Eliminar. Que los juegos originales no se pueden borrar. Bueno, una vez que tengamos todos los juegos metidos... Vaya, no sé qué dice que desmarque todo. Una vez que tengamos todos los juegos metidos, nos seleccionamos, botón derecho y descargar carátulas para los juegos seleccionados. Bueno, para que nos aparezca en la consola la carátula y tal. Y todo guapo, ¿no? A ver si os fijáis, aquí abajo ya al tener el Custom Kernel ya nos aparece la capacidad de la consola y lo que tenemos ocupado. 14 megas de 238. Vale, ahora que ya tenemos las carátulas... Hay un detalle aquí, por ejemplo. Si no os gusta la carátula esta o queréis ponerle vosotros otra, o bien pinchas en Google, que bueno, te aparecen todas las carátulas que hay en Google, puedes cambiarla por la que quieras. Bueno, Axel ahí... Bueno, estas gris... Bueno, nada. O bien le das a buscar y eliges tú en tu ordenador la carátula que quieras poner. Yo tengo aquí esta, que es una caja de estas en 3D. Voy a ponerle esta. Voy a cambiar al Final Fight, pues aquí puedes poner la foto de tu prima, de tu coche, lo que sea. Yo voy a poner la de mis perros, por ejemplo, en el Final Fight. y las demás, pues... voy a cambiar la del Donkey Kong que no me gusta. Voy a darle a Google y busco otra carátula. ¿Cuál está puesta? Está puesta esta, voy a poner esta con la caja negra. Venga. Vale, una vez que ya esté todo, carátulas y demás como queramos, pues hay que darle a sincronizar los juegos seleccionados con el Super NES Mini. Le damos ahí. Y ya está. El proceso se ha realizado correctamente. Hay una forma de meter más emuladores. O sea, se puede meter el emulador de Mega Drive y juegos de Mega Drive y, bueno, diferentes emuladores, pero... en este vídeo solamente voy a explicar añadir juegos de Super Nintendo y fuera. No creo que nadie quiera jugar a juegos de Mega Drive en una Super Nintendo Mini, ¿no? Para eso están las Raspberry o los emuladores de ordenador. Bueno, pues bien, una vez terminado, nada, salimos y vamos a pasar a la consola. Bueno, pues una vez que estamos en la consola vamos a ver los juegos originales que trae la consola, que son estos. Los 21. Y vamos a ver esta carpeta que pone más juegos. Tenemos que darle al Start para entrar. y aquí están los juegos que metí. El Aladdin, el Axel Eye con una carátula 3D, Donkey Kong 2 y 3, el World Gym, el Final Fight con la portada de mis perros. Y bueno, si no queremos que salga esta carpeta de más juegos, más juegos o... sí, más juegos, lo que tenemos que hacer es en el Hatchet 2, o sea, en el programa donde metemos los juegos, es desmarcar la casilla que pone juegos originales. ¿Qué pasa? Pues que estos juegos no nos van a salir y los juegos que están dentro de más juegos saldrán ya directamente en la pantalla principal. Vamos. No tendremos que entrar en esta carpeta porque estos ya no existen. Lo que sí podemos hacer si no queremos perder los juegos originales pero no queremos que estén en dos carpetas distintas es descargar los ROMs de los juegos originales y añadirlos y luego desmarcar la casilla de los juegos originales. No sé si me explico. O sea, desmarcar que aparezcan los juegos que trae la consola y incluirlos nosotros. Entonces nos aparecerán lo que debería estar dentro de la carpeta o sea, estos nos van a parecer como juegos principales como si fueran los originales. Bueno, me acabo de explicar como el culo pero bueno, espero que se entienda. Y nada, voy a probar el Final Fight para que veáis que funciona. Bien. Voy a probar otro lo seteo. en Star Wars. Este es uno de los juegos que la gente pedía mucho. Vamos, es lo que leo en los foros. La gente dice ¿cuál no está de Star Wars? ¿no está tal? ¿no está cual? Pues mira, de esta forma podéis tener todos los juegos que queráis. Vamos, todos no, o sea, todos los vuestros preferidos quiero decir. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, va todo perfecto. No sé si probar algo más, el Axel Eye por ejemplo. Y nada, es así de sencillo, como veis son 5 minutos y podemos montarnos aquí en nuestra colección favorita y se acabó el límite de los 21 juegos, que luego el Star Fox 2 que trae, que es un juego que creo que nunca llegó a ser lanzado, o sea aquí te lo ponen como forma de regalo, para desbloquearlo tienes que pasarte el primer nivel del Star Fox 1. Y yo recuerdo que el Star Fox 1, bueno yo también era un niño cuando jugaba, pero lo veía muy complicado, no sé si llega a pasar, sí, la primera sí que le llega a pasar, pero era un juego, era distinto, o sea, esos gráficos poligonales, así, polígonos puros y duros, vamos. Pues nada, así es la cosa. Repito, si no queréis que os salga la carpeta de más juegos, tenéis que desmarcar en el programa la casilla de juegos originales, para que estos no aparezcan y directamente aquí aparezcan los juegos que añadisteis. Y si no queréis perder estos, pues lo que dije antes, los añadís como si fueran juegos nuevos y desmarcáis la casilla de juegos originales, entonces os van a aparecer estos porque vosotros los añadisteis, junto con los que queráis, vamos. Y nada, es así de fácil y sencillo, y para toda la familia. Espero que os haya gustado, que os ayude, y venga, un saludo y hasta la próxima.